Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. No se crean que me he convertido en el clericalismo, anglicanismo, con este cuello que tengo, no es un cuello, es el borde de una remera que lo tiene, mira Marto, que tal, está buena, ahí está. Edgar Allan Poe, patrono del aula, el aula Pablo Martínez, recordado escritor del T6C. Fíjense acá, tenemos con Marto, no importa, digamos, el contexto, pero son zombies, ¿no? La novela de Marto viene con todo, una novela Z, mal. Ya doblan las siluetas errantes, doblan rengueando, gruñendo y haciendo ese terrorífico ruido con los dientes. Ahí es lo que a ustedes les hace ruido también, como me hizo ruido a mí, y lo saben, muchachos. Pongan la pausa y me van a decir qué encontraron ahí que hace un poquito de ruido. Si están entrenados en nuestros recursos y viendo los programas, saben que este es el verbo que nosotros podemos llegar a trabajar, el verbo hacer. Miró hacia la esquina, ya doblan las siluetas errantes. Bueno, esto lo veremos después, es un poco discutible ese punto. Yo le pongo un punto y coma, le pongo un punto ahí. Ahí está. ¿Y acá qué podemos hacer? Miren, algo que tenga que ver con ese sonido. Así, replicando. ¿Qué me contaste? ¿Te gusta este verbo, Marto? Sí, además es la dentellada. Es la dentellada, tal cual, exactamente. Ese terrorífico ruido con los dientes. Miró hacia la esquina, ya doblan las siluetas errantes, doblan rengueando, gruñendo y replicando ese terrorífico ruido con los dientes. Busquen estos verbos. Ayer en un programa con Guillermo Piro me decían los entrevistadores, ¿cómo se hace para ver qué se puede trabajar en un texto? Y yo, bueno, buscá los verbos que en el taller nosotros, ¿cómo llamamos los verbos chotos? Son verbos que dicen muy poco, que uno puede aprovechar el verbo estar, el verbo tener, el verbo sentir, y en este caso el verbo hacer. Acá lo tenemos bien, pero bien hecho. Acuérdense, Nomi hizo una torta, Nomi preparó una torta, Nomi horneó una torta. El verbo hornear tiene un matiz olfativo, si se quiere, ya uno siente el olor a canela y todo. Bueno, la hacemos con Tutti en esto que es taller de corte y corrección. Pura de salida para Marto Bonini y su novelaza, que vamos a ver muy pronto en librerías, estoy absolutamente seguro. Y para Marcelo Di Marco, que ya estamos por cumplir en marzo cinco años de programación. Hasta pronto.